bienvenidos amigos a un vídeo más de super mario me que es poderle clic a este vídeo el día de hoy vamos a continuar con el juego en línea en esta ocasión vamos a jugar en red en modo competitivo ya que el vídeo anterior si es que no lo vieron aquí se los dejo debido anterior no jugamos este modo solamente exploramos por ahí unas unas cositas que tiene todo esto del mario me y que de línea y bueno vamos a aprovechar para jugar en modo competitivo ya lo ha intentado jugar allá en mi casa de tu valoración combate bueno lo que iba a platicar miren dice que tuvo la relación en combate ha disminuido porque se ha interrumpido la conexión mientras jugabas el modo competitivo les digo que estaba jugando en mi casa y pero el internet es malísimo o sea son como no sé 10 megas que eso es de descarga y de carga son como un mega nada más y este estaba súper lento y pues perdí si no echarle la culpa al internet pero no en serio estaba súper lentísimo y para empezar se tardó un montón estaba en 3 pasado minuto 2 pasado minuto 1 pasado minuto y nunca empezó o sea y cuando empezó estaba súper lentísimo a ver si aquí bueno aquí ya tengo un internet mejorcito vamos a ver qué tal está vale ahorita somos 2 de 4 ya somos 3 vamos a ver qué tal la verdad es que no lo he jugado pero sí he visto algunos vídeos por ahí de que el modo competitivo se trata como la palabra lo dice de competir contra otros jugadores y llegar primero a la meta hay algunos niveles que son muy fáciles hay algunos niveles que tienen algunas trampitas y hay algunos niveles que pues son muy difíciles de encontrar la salida vamos a ver qué tal nos va somos todas misterios pictures de por sí el internet bueno la conexión de nintendo tiene mucho lag pero al parecer ya se parece que se restableció o ya le dieron un poco más de mantenimiento a esto aunque se supone que son pinturas a las que les tenemos que hacer caso hay que poner atención aquí no hay ninguna pues tenemos que ir derecho aquí está en la primera el mario ya va muy adelante y no no hay aquí no era qué fraude me engañaron qué tubo azul en la del medio ah pero ya ya nada más tenemos habíamos agarrado una moneda a ver tubo rojo no tiene nada y este es el tubo rojo tubo amarillo en la primera pero este es el verde pero ya vemos que este no tiene nada este es el tubo amarillo era en la primera ok ah esta era vámonos tenemos la llave hay que correr o sea lo único que había que fijarnos era en en el color de los tubos para memorizarlos y ver en qué parte estaba la pues la llave obviamente primera victoria en el modo competitivo creo que esto es fácil es nada más de ahí de lógica thanks carita feliz gracias gracias está genial la verdad estamos creo que en el rank de aquí va subiendo de rank juntamos 192 puntos de mil para subir el siguiente vamos a seguir no sé hasta qué rank creo que llegas hasta la S o doble S no sé pero bueno vamos al siguiente nos dieron un premio pantalón corto rebelde eh nos tocó ser mario esta vez vamos a ver qué nivel nos va a tocar adventure through the forest forest con doble r vamos a ver si no está muy difícil mira este nivel tiene un poquito de lag creo que depende mucho de la conexión que tengan los demás a internet que vieron que en el nivel anterior no había lag en ese hay un poquito no sé si tengamos que bueno ya sí vámonos bueno aquí ya agarramos la delantera vámonos vámonos córrele mario córrele vámonos 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 vámon A ver si no llega a la meta Este nos va limpiando el camino Ah, aquí debe de haber algo Oh, no Híjole, que hay que esperar Aquí vamos por arriba Aquí lo dejamos hacia abajo Y es que los demás van apretando también los botones Por eso se cambia mucho Vamos, apúrate Lo dejamos en azul Si no nos vamos a caer Mientras Creo que perdió toda No, nos corre el chino Ya nos ganaba Y luego, ¿qué pasa? Perdimos Quedamos en segundo Esa toalete Lástima Pues estuvo normal Uy, bajamos cinco puntitos Vamos a otro más Ahora somos toalete Venga, vámonos A ver qué nos separa Este Esta ocasión 3D Gould ¿Qué onda? ¿Será algo troll? No, qué patria Qué patria Chino Ay, así no era Sube, sube, sube Sube, sube Ay, qué tonto Era por la base Chino Run Corre, corre, corre No, nos ganó Por poquito La cagué ahí En ese nivel Ay, rayos Qué tonto De repente se me olvidan Las habilidades que tenemos Menos Menos uno Bueno No es tanto Pero bueno Vamos al que sigue Venga, somos Mario En japonés En Mario World ¿Será por aquí? Corre Corre Ese se pasó De largo Uy ¿Qué? ¿Y aquí cómo vamos a subir? Ah, miren Nada más Uy, lo conseguimos Ay, no, 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 no Ay, ay, ay Está muy difícil Ahí estaba la meta Qué mal Qué mal, qué mal Le estamos haciendo mal Menos cinco O sea, teníamos todas las de ganar Ya van dos niveles Que tenemos las de ganar Y no Mientras Somos tu adeva Ahora Uno de uno ¿Será el primer Mario? Sí, el clásico Hay que correr Vámonos 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 Uy Chin Qué tonto Vámonos Se descontrola Esto un poquito Rayos Pues perdimos otros cinco puntitos Pero bueno Creo que en este rank Los niveles están fáciles Ahora vamos a hacer Luigi Por eso están Como que emparejados En el nivel Bueno, en el rank D Vamos a jugar este A ver qué tal está Vámonos 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 No es por aquí Ah, debe ser Con las cajitas Sí, hay que ver Que esperarnos Va a ser por acá No sube Rayos No, me retiro Lo siento amigos La primera vez que juego estos niveles Y sí, tiene un poquito de lag Hay que intentarlo la próxima vez amigos Espero que les haya gustado este videíto Vamos a subir un poquito más de rank Para que podamos volver a grabar después Ya que seamos todos unos pros Bueno, no tanto tal vez Pero sí hay que Nos hace falta practicar, ¿vale? Nos vemos la próxima amigos Gracias por haber visto este videíto cortito Pero bueno Eso es amigo Lalo Ruiz Nos vemos en el próximo episodio amigos Adiós Adiós Gracias.